hola qué tal amigos en esta ocasión les traigo un postre un postre muy tradicional de aquí de méxico y sobre todo por las fechas que se aproximan es muy común hacer este tipo de postre en estas fechas vamos a hacer una calabaza en dulce para esto vamos a necesitar una calabaza fíjense bien yo aquí tengo dos tipos de calabaza aquí tengo una calabaza de un tono cremita que esa la pueden conseguir fácilmente en el mercado y tengo una calabaza de un tono verde ok voy a hacer esta calabaza que ya tengo aquí partida este únicamente les muestro qué otro tipo de calabaza puede hacerse generalmente la gente que les vende la calabaza ya sabe qué tipo de calabaza es para este tipo de dulce de postre entonces ustedes si no saben pueden preguntar bien para esto vamos a necesitar una calabaza esta calabaza pesa alrededor de tres kilos aproximadamente entre tres o cuatro kilos entonces para esta calabaza vamos a necesitar alrededor de un kilo de piloncillo ok el piloncillo también lo consiguen fácilmente en el mercado tiene este aspecto cafecito y para esto fíjense bien se abre la calabaza aquí si se dan cuenta trae una especie como de y como de semillas algunas otras cosas que tienen uno que retirar que ustedes tienen que retirar y limpiar para que quede de esta forma y de esta forma es como se va a guisar algunas veces la he visto así sin limpiar pero la verdad es que es mejor que la haga la limpien y le quiten las semillas ok entonces van a necesitar también un vaso de agua un vaso de agua para toda esta calabaza porque suelta mucha agua ok entonces si ustedes le ponen más agua corren el riesgo a que el dulce quede demasiado el líquido sí entonces así lo vamos a hacer y obviamente vamos a necesitar una olla grande para poder cocer toda esta cantidad de calabaza bien aquí ya tenemos ya nuestra calabaza ya bien lavada tienen que lavarla para eliminar los residuos de la cáscara que le quede y vamos a comenzar poniendo una capa en el fondo de la de la olla con la cáscara hacia abajo y posteriormente van a ir poniendo la cáscara hacia arriba ok toda 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 posteriormente las siguientes capas va a ser la cáscara hacia arriba únicamente la capa de hasta abajo es la que va a ir con la cáscara hacia abajo bien aquí ya tengo ya la cacerola lista ya con nuestra calabaza el piloncillo el kilo de piloncillo y el agua el agua que ya está en el fondo vamos a prenderle fuego medio hasta que empiece a hervir y hay que estar hay que estarlo vigilando para que no se vaya a tirar hay que taparlo por supuesto y solito el vapor va a deshacer el piloncillo y va a bañar toda la calabaza les muestro el resultado muy bien amigos y este es el resultado de nuestra calabaza en dulce la podemos acompañar con un poco de leche si ustedes quieren así tipo leche con calabaza o si no incluso ustedes pueden comerla así de forma directa con una cuchara eso depende de los gustos espero que les haya gustado esta receta si tiene alguna duda sobre esta receta pueden preguntarme en la parte inferior de este vídeo no olviden suscribirse a mi canal muchas gracias hasta la próxima